El amor A mí me convocaron a entrar a la unidad, a presentar mi currículo. Yo dudé si yo tenía condiciones para pertenecer a tan importante organización porque conocía a todas las personas que militan en la unidad. Son la vanguardia artística de este país y lo dudé. Pero me alentaron, me dijeron que en tan poco tiempo que tenía haciendo televisión pues ya había marcado una pauta, un estilo de hacer. Y bueno, cuando me dieron la membresía, me aceptaron, pues lo que sentí fue un gran compromiso de estar a la altura de todos esos intelectuales, de todos esos artistas. Y sobre todas las cosas, me sembré en el corazón algo que ya tenía, pero bueno, lo puse en letras mayúsculas que es la palabra responsabilidad con lo que hacía. Todo lo que hago es para engrandecer la cultura de mi ciudad, la cultura de mi pueblo y amén de que hago historia, siempre he tratado de pertenecer la historia de la cultura sin fuera, de nuestros artistas, los que ya incluso no están, porque eso habla justamente de quiénes somos y hacia dónde vamos. Toda obra artística tiene precisamente un trabajo de investigación, de profundización y eso te permite mover tu pensamiento hacia donde lo quieres llevar, contextualizar los tiempos pasados con los presentes y con el presente y eso obviamente termina desarrollándote, moviéndote un grupo de cosas en la cabeza y llegando a un nivel diferente en la manera de pensar y en la manera de hacer. Y yo pienso que eso que hacemos es una gran posibilidad que tenemos de llevar esas maneras mesuradas y artísticamente elevadas, de hacer pensar también al público que en definitiva son las personas que reciben nuestro ahorro. Trabajar hoy por hoy en un medio de comunicación cubano, pues además de ser una gran responsabilidad, es una gran posibilidad. ¿Por qué? Porque tal vez encerrado en la cápsula de uno, pues uno no tiene, si estuviera encerrado no tenía esos contactos. El cubano es muy dinámico, te llama, estimula lo que hace, te lo critica también, pero te nutre. Hay personas que te cuentan su historia abiertamente, que te sacan fotografías porque fueron testimoniantes de una época, de algo y terminas aprendiendo de esa gente, terminas aprendiendo todo ese sentir, toda esa cubanidad. Desde niño siempre me gustaron las palmas reales y mi papá siempre nos decía que como esas palmas no las hay en ninguna parte, ¿no? Y eso me hace, eso me da fuerza, ¿no? Pero igual también es un símbolo cuando tú te encuentras con una persona de cualquier edad, no solamente personas ancianas, también te encuentras jóvenes hoy por hoy, que te dan unas explicaciones y tú dices, qué bien que esta persona lee, qué bien que esta persona está preparada, qué bien se expresa. Y la cubanía ya está en toda la manera en que te saludas y te deseas el buenos días, la alegría, la tristeza que compartes, la soledad que compartes con un propio compañero, pero eso te obliga obviamente a exteriorizar en tu obra lo cubano. Hay mucho corazón. A todo lo que hago le pongo el pecho, le pongo el sentimiento, le pongo la vida. Llevo 21 años en el arte y disfruto muchísimo lo que hago, desde un programa informativo hasta un programa cultural, un programa histórico, hasta un programa infantil que también he tenido la posibilidad de hacerlo, porque ya te decía en un inicio, la palabra responsabilidad en mayúscula es muy grande. Y cuando tú te sientes responsable con lo que haces, obviamente tienes que tener de base y también en mayúscula la palabra. No hay un arma mejor, siempre será el amor. El amor, no hay paso que se dé sin amor, a no ser que quieras tropezar. El amor, no hay paso que se dé sin amor, a no ser que quieras tropezar. El amor, no hay paso que se dé sin amor, a no ser que quieras tropezar.